Hoy el pueblo desafió, David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo, mejor yo voy bajo la unción de Dios. David le contestó, es almasurado quiero yo. Gracias. Gracias.